La próxima y segura vicealcaldesa del municipio Santo Domingo Este, ahí está, la pastora, artista cristiana y confrensista internacional, nuestra Nancy Amancio, próxima y segura vicealcaldesa del municipio más poblado de la República Dominicana, ahí está, saludando a cada uno de los municipios que dicen presente en este gran escenario, en esta gran fiesta de la Navidad para cada uno de ustedes. La atención de los municipios, la atención de nuestro segundo adversario, de Mujeres de Altar, Corazón de Guerrera. La comunidad, este sábado, 9 de febrero, en nuestra reunión, la cristiana de Manuel, con el municipio de Mujeres de Altar, Corazón de Guerrera. Muy bien, ahí está nuestra próxima y segura vicealcaldesa, saludando a cada uno de los municipios, acompañada del director de la campaña municipal del próximo y seguro alcalde, Luis Alberto, y acompaña el miembro del comité central, Elson Martínez. Además, también acompañan a nuestra vicealcaldesa, Juan González, y cómo no, también pues su asistente personal que está presente con nosotros, Cati Ortiz. También pues acompañan a la vicealcaldesa, el esposo de la vicealcaldesa, Raymond Terford, que también está presente con nosotros en este gran encuentro. Le pedimos, le reiteramos a los compañeros que deben mantenerse en sus asientos, sentadito, para que podamos mantener el orden de esta gran actividad, para que nuestra próxima y segura vicealcaldesa y el próximo y seguro alcalde se lleve una bonita experiencia de cada uno de nuestros municipios, que participan con nosotros en este gran encuentro SENA, gracias al próximo y segundo alcalde de nuestro municipio, Santo Domingo Este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!